Toda la vida Coleccionando mil amores Haciendo juegos y malabares Y maranamarte en exclusiva Toda la vida Poniendo trampasado orgullo Tantas historias como estrellas Para no ser esclavo tuyo Para tener mi propia música Toda la vida Descubriendo puertas escondidas Para escapar de tus heridas Para buscar las aventuras Que me liberen de tus besos Solo por eso Solo por eso Toda la vida Toda la vida para olvidarte Para perderse y recuperarte Y no dormirme en tus sentidos Como un idiota enamorado Desmanejado Aburrido Aburrido Que seco por la Toda la vida Marcando números secretos Mandando cartas a escondidas Haciendo citas indiscretas Como un romántico suicida Un romántico suicida Y un suicida Toda la vida Sabiendo siempre Sabiendo siempre que me esperas Siempre segura de ti misma Siempre mujer Siempre perfecta Y yo buscando mi otra música Mi propia música En mi música Y en mi música Toda la vida Girando amor por todos lados Dejando besos enganchados En cada nueva despedida Y tú al final la más querida Toda la vida 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 Toda la vida